Partida, la largada es bastante pareja, aunque hay un poco de problema para Yatago, quedó último, sale el ejemplar Flechón junto con el Monaguense y Poliche a pelear por el primer puesto. Está dominando ligeramente Flechón a el Monaguense, Poliche corre en el tercero, en el cuarto anda Together, quinto Grey Ben, luego aparece Black Bag junto con el caballo Norte Sur y también Zatopec y se quedó Tío Julio en el último puesto, bastante lejos. 22, 4 quintos, los primeros 400 metros y está dominando el gran premio Selección de Fede Aras en su primera parte, el Potro Flechón en el segundo corre, ahora el Monaguense, tercero Together, cuarto Poliche, en el quinto viene avanzando Grey Ben por la parte exterior de la pista, luego de corre Yatago con Black Bag, Norte Sur y Zatopec y sigue Tío Julio en el último lugar. 45, 3, los 800 metros y Flechón está adelante, aunque insiste el caballo Together por la parte exterior de la pista, Together contra Flechón, el Monaguense, tercero Poliche, cuarto viene avanzando para el quinto puesto Grey Ben cuando están girando la última curva, entran ya en la recta final y el caballo Together cae contra Flechón mientras que el Monaguense vuelve a la pelea por el centro y también el caballo Poliche fuerte en los finales, igualmente Tío Julio corre mucho, pegado a la baranda interior pero está bastante lejos, Together y también el Monaguense con el caballo Poliche y Tío Julio viene volando por el lado interior de la pista, Tío Julio pasando por dentro el potrillo, Tío Julio, Poliche también por fuera, final interesante y dominó Tío Julio, pegado a la baranda. Segundo Poliche, segundo Poliche, tercero el Monaguense, cuarto Together, quinto Flechón, luego Blackback, Zatopé cuyo jinete perdió los estribos, los últimos puestos son para Norte, Sur, Yatago y Graven. ¡Gracias!